¿Qué pasa gente? Bienvenidos. Hoy vamos a estar usando la skin de Lilith. Hice una encuesta hace poco de las skins de Halloween, cuál es la que más les llamaba la atención. Y creo que la que más tuvo votos fue esta. Si también están interesados en otras skins que van a salir de Halloween, háganmelo saber en los comentarios. Pero vamos a ver qué tal está esta skin. Gente, la verdad tengo mucho hype por este evento. La han estado haciendo mucho de emoción. Sé que para muchos que jugamos Warzone 1, el evento de Halloween donde estaba de noche, ¿verdad? Y todo eso fue uno de los momentos más remarcables que ha tenido la saga, güey. Y la verdad es que sé que estamos muy emocionados todos. Ojalá y cumplan nuestras expectativas. Ok, vamos a ver si es la tiendita. ¡Oh! ¡Wow! ¡A la verga! Está cuernuda, culona, aletuda. Está rara, ¿no? O sea, está curiosa, pues. ¿Qué opinan, gente? ¿Les gusta? Vamos a ver las armas. ¡Oh, está verga, eh! ¡Uh, está buena, eh! Y lo bueno es que es de una arma buena. Es de la nueva, ¿no? Que supuestamente está chida. Vamos a ver la animación. Ok, nomás lo haces como hojitas, rojas. Se me hace bien, se me hace limpia. Y deja así un charcote de sangre. No sé si eso sea normal. Creo que no. Quiero ver la skin de la ISO. Ok, lo bueno, dos cosas buenas. Es la ISO y es esta que es la TR, que es la nueva. O sea, son dos armas que sí te ves usando. El remate, güey, me dijeron que estaba bueno, güey. ¿Qué opinamos, gente, de la skin, güey, del 1 al 10, güey? Los leo. Así nomás, o sea, a primera boca, güey. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? Del 1 al 10. ¡Oh, güey! ¿Por qué no es así siempre, güey? Güey, ¿por qué no es así siempre? Se ve bien verga. ¿La tapo con mi cámara o sí se ve? Se vería muy verga si siempre estuviera así, güey. ¿Pero por qué tienes que estar disparando siempre? Ah, eso no me gusta, güey. O sea, me encanta cómo se ve, pero no me gusta que... Solamente la vas a ver así en circunstancias muy particulares. Por ejemplo, en la ISO sí vas a notar más eso rojo, ¿sabes? Porque sí es un arma que te vas a estar acabando las balas a cada rato, güey. Por eso es un fusil. A ver, let's go, let's go. Ahí ya me hace el fin de paro, güey. Que se viene algún videíto para el YouTube. Saluda al YouTube. Un saludote para todos los del fan de la grisa. Jálese a Twitch. Así nomás. Así nomás. Está rica la skin, güey. A ver, vuelta. ¿Cuál es mi espalda? Tengo colita, güey. ¡Hala! ¿Se mueve? A ver, no, a ver cómo. ¿Se mueve cuando me muevo? ¿La colita? Nah, está bien tiesa tu cola, güey. La neta, güey. La madre no los veo, güey. Cuidado, Wazowski. Siento que de repente voy a entrar a un cuarto a la verga y... Sí, 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 definitivamente. ¿Me metí uno? Ah, me la hago finish a esta rata. Ah, le finish a la otra. ¿Este es tu nieve? ¡Eh, dame la espalda! ¡Dame las dalgas! ¡Dame las dalgas! ¡Dame las dalgas! Ah, ok, ok. Rígate, rígate, rígate. Sí, sí, sí. Me tengo, me tengo. ¡Rápido! Oh, baby! ¡Oh! ¡Oh, shit! Ah, la verdad. Le explotó la cabezota, la verga, güey. Lo agarra en la cabeza y lo explota, güey. ¿Quién hacía eso en la W, güey? El pinche... El Greg Kali, ¿no? Esa fue cuando se está tirado tipo... Pinches off, ok, 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 ok. Falta parado. Y la otra es acostado de que boca abajo. Ya lo he visto ahí. A ver. Y el otro está en la barda. Ese güey de la barda no tengo, güey. Le metí una bala. Lo rompí. ¿Qué se cree ese pendejo, güey? Mátalo. No lo veo, güey. Ah, ya. El otro lo tengo en frente, ya. Me vendejo. Me vendejo la mebilla. Me puché, Lukey. Estoy corriendo hacia ti, pero... Oh. Oh, llega a destroy, bro. Oye, qué rica está la ISO, güey. Ya tenía rato sin usarla. La retícula de la ISO me gusta mucho, güey. Y aparte siento que se siente como que pega en putiza, güey. ¿Sabes? Como que sí tiene buena velocidad de bala, güey. Sí se siente que conectan en corto tus balas, güey. Oh, sí. Sí, señor. Mani, pack, man, pack, yo. Dos en el techo aquí. A ver, tú agárrate uno y yo agarro al otro. Oye, va a esperar que este auto se levante, güey. Pasó al otro. El resto del pelotón está marcado. ¡No! God damn it, bro. ¿Qué pasó? Ah, está un vato trae a otro. Puta. ¡No! Hay un vato aquí parado, pero no lo veo, güey. Ahí lo ve. No me maten, no me maten. No me maten, pendejos. ¡Sí! ¡No! Vamos. ¡Oh! ¡A la verga! No sé que asó a ver muy bien por el ángulo, pero sería muy verga, güey. Sí. El repulse, bifu, chif, tse, que vienen en la misma casa. Eso está perro, ¿sabes? Vamos a sentar ya. ¡Oh! 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 I just got destroyed, wallbang. Ah, firlado, güey. Ahí te lleva los dos, te digo, luego. ¡Cuerra, corre, corre! Yeah. Güey, literal, vino a trepinarme nomás, güey. ¡Qué pedo, güey! ¡Oh, man! ¡Yes, sir! ¡I'm back! Güey, nos llegaron delanda, güey. Me han agarrado tirando drop, tirando JV. No pueden disparar, güey. Yo tampoco disparo. Ahí están. Hay uno campeando nuestro drog, güey, te lo juro. Está traando nuestro drog, güey. ¡Y tú, güey! Ha aventado un pie ahí. ¡Oh, shit! No vi sep, ¿por dónde me valió? No puedo. Muérete de uno. Te pongo de ahí. No mames, güey. Lo que le acabo de hacer a este vato, güey. El otro vato está aquí enfrente. Vamos a perdérsela. Timón, va a estar aquí a mi izquierda. Queda uno. Timón, va a estar acá. Va a correr, güey. Aquí, frente, aquí, frente, aquí, frente. Conmigo, conmigo en el lado. Fucking ratita. Ratita, ratita. Está super weak, güey. Rompí a uno, güey. Super weak, güey. Super, super weak, güey. Se bajó uno, ¿no? No sé. Yo pensé que no se habían subido, güey. Sí, uno abajo y uno abajo. Pero este es de otro timón. A lo, güey. Me piqué al lado, güey. A la verga. Dale, 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 dale. Son los mismos. A, dale. ¡Oh! Güey, se ve más verga cuando lo ves a alguien hacerle, yo creo, güey. Se ve bien verga, güey. Le levanto la cabecilla, güey. Gente, ¿cuánto le dan al skin, güey, entonces? Un 9. Ay. Un 5. Primera interacción. Eh, no mames. Con razón no comentas. Cabrón, no te gusta la vida, güey. ¿Cómo que un 5, güey? 3, güey. Dale. Va acá en el techo. A la verga. Ailes, al otro lado, si puede. Sí. Tiene que irme cayendo. Ahí es la PA. ¿Se van a volver locas? ¿Mi verga en tu boca? Ah, pues sí. ¿Dan otro? Ahora tú estás súper on-screen. ¿Dónde? Aquí hay un vato tirado, güey. Sí, hermano. Sí, conmigo. A mí conmigo está arriba, conmigo está arriba. No, me va a matar ese. ¿Y el otro? ¿Dónde está nadie? La casa, la casa, la casa. Sí, estoy viendo el push, estoy viendo el push. Ah, sí, 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 se fue, se fue, se fue, se fue. Gacho. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Dónde? Aquí, aquí abajo de mí. Es bien malo, güey. No me dio una bala. Lo craqueé, lo craqueé. Lo súper rompí, güey. ¿Fue? Cabrón, güey. ¡Ah! Cabecita de punk a la verga, güey. Acá anda re bien la portátil, güey. No. ¿Puedo ver? No, aquí está, aquí está conmigo. Pero creo que sí. Ahí lo que dice, acá hay que entrar. Dale, dale, dale. Ahí está aquí adentro. Escucho. Dale conmigo, man. Aparte, no revivió ahí, güey. No, no está mendo, está. Me voy a regresar, me voy a regresar. Me voy a regresar. Me voy a regresar. Me están mendo, güey. Ey, cool. Las armas estas, no sé cómo la gente la usa, güey. He visto que la usa gente sin mira, güey. ¿Está chido o no? La nueva. Pero es una moto, güey. No la he visto, la nueva. Es la R, güey. La R que... Andan usando el nuevo. O sea, la siento medio raro. Dale, compré WGB, fue. Lo que fue es que eran tus cosas, güey. ¿Neta? Sí. ¿Qué? ¿Conmigo, mani? ¿Fue? ¿Están haciendo push? Voy a ayudar al dos. Uno está... Bueno, los dos están huiclos. Los dos están huiclos. Los dos están huiclos. Qué bueno, güey. Buena. Ah, qué bonitos ángulos. Les agarraron a estos vatos. Están agarrados de los huevos, güey. A lot of people. A lot of people right here. Lots of people. A lot of people. A lot of people. Güey, qué traen. Un bar de gente, eh. Sí, sí, demasiada gente. Dos teams ya. Está unido uno. Ahí está uno, one shot. ¿Qué es ese? Le di con una nade. ¿Te están llegando? ¿Te está llegando? Ah, sí, me... No, sí. No, no los vi con el skin ese, güey. Pushing the skips. Por mío. Me está pegando a alguien. Con dos, con dos, con dos, con dos. Una bala. Pusha. Pusha. Güey, le sigo pegando y nada, güey. Venía cayendo uno, eh. Corre. Lo bajé ese. También es otro vato que nada que ver, güey. Dale. Bueno, a ver, voy a caer mis armas. Tiré a pie ahí, rookie. Oh, en el outer. Nice. Let's go. No, 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 güey. ¡Uh! Jeremy. ¿Ese pie te gustó o qué? Le gustó el pie, güey. A la área. Brillen un chorro en la oscuridad las armas estas, güey. Como que en este juego tienen eso bien malo. O sea, la oscuridad te encandila, güey. Lo que brilla, güey. Ah, güey. ¿Sabes qué dice la raza? Tú, Luke, que esta arma se parece a la M2. Sí, sí, es cierto, güey. Está volando un güey enfrente, ¿lo ven? Oh, sí. Sí se parece. Güey. Fuck, chat. Fuck, fuck. ¿Volaban justo arriba de nosotros? Está cayendo. ¿Roto? ¿Roto? Down. Hay uno encima, güey. Sí, ya lo venía, lo venía. Hay otro en el otro techo. ¿Te mataste? Ah, nice. ¿Por dónde? Ahí, ahí. Me estoy por ahí. Dale, ¿qué es que se salió de la tienda? Sí, bueno, ahí yo me toco. Dale, voy a agarrar tienda. Fue el lobito, güey. ¿Hasta close conmigo? Va solo, ya mi persona fue el lobo. Ok, ok. Güey, qué asco, güey. Mina, Claymore, qué puto asco. Son los minos. Tienes un bato arriba, le di dos tags. Creo que son varios incluso ahí arriba. Son varios. ¿Roto? Son varios, eh. Es uno, creo, es uno. Porque creo que tengo la madre del... No, no, no. Vi a dos, vi a dos. Estoy casi seguro que vi a dos. Se está yendo, se está yendo. Se son dos. El botella vueló enfrente. ¿Qué? ¡Cabecita! ¡Sí! Cabecita de ping-pong. Dale. Vimos volando a dos también ahí arriba. ¿La tienda? ¿La tienda? A ver si me da el vibe de la M2, eh. ¿Tocado? Muy, 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 muy. El nene. Ah, nada, nada. Volando los otros dos, eh. A la izquierda tenemos gente. ¡La tienda, la tienda, la tienda! Ya regresó un bato. Ahí está sola, mira. Nos tiraron en pie, ya vos. F*** rata tuil. A la izquierda, close. Wani. Digo que tengo un smoke. Tengo que bloquear. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Desde atrás, ven mi ángulo. No mames, Wani. No, wey. Damos creo, eh. Torre. ¡Va a revirar! Wani. X. Dale, dale. Güey, la ISO nos mata, güey. Ah, tiene el dinero y se sale. Vamos. Ah, si está, todavía me lo da. No. ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Qué duro! ¡Qué duraco, güey! No, mani. Bueno, ¿qué va ahí, tío? Ahí está uno tirado, güey. ¿Dónde? Allá adentro, no sé. Allá debe estar. A la izquierda. Se va arrastrando a la izquierda. No, pero acá no. ¿Qué? ¿Puedo captarme el dinero? ¿Qué manco? Va a tirar un moho. ¿Qué pasa? ¿Está Lelo? Aquí voy a regalar, güey. ¿Dónde está? Tal vez se ríe, güey. Ah, en la tienda. En la casa de al lado. No, man. Aquí está tirado a la... ¡Vrrga, me culié, güey! De muerte. ¡Pero le está empujando, le está empujando de la tienda! Ríeo, güey. Y su camarada está abajo de mí, güey. ¿Sí me está viendo? No, güey, que está abajo de ti, güey. Son dos. No me digas eso. No me la ventana roto. Down, down, down. Piles, ¿eh? Nos van a llegar a cualquier lado. Perdón. ¿Tuyo, Lukey, o no? Los rompí, güey. Pero se quedaron vivos. Ok. Dale, aquí hay arma. Ahí está, aquí hay arma. A la hora, les dice. Para ahí, bueno. Aquí me mató a Lukey. Full top, full top de la de lado. Sí. Ahí en el baño hay placas, ¿eh? Con esos dos otros. Tengo cero lead. Están en el techo. Yo tengo aquí, yo tengo aquí. Voy volando al techo nuestro. Con la tienda, la tienda, 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 tienda. Creo que tienda. Dale, tú holdeas o yo holdeas tú con Dani. Dale, dale. ¡Cuál es tu unidad, Dani! Dos. ¡Tres, tres, tres, tres! Adentro, cuarto, una bala. Voy, voy. Nice. ¿Conmigo? ¿Están subiendo al techo? Voy a comprar un pie ahí. Bueno, no tengo dinero, güey. Sí, güey, güey. Es buena idea, es buena idea. ¿Están cruzando aquí enfrente de nosotros? ¿Así? Están arriba, güey. ¿No tardan en bajarse, entonces? Sí, están en mi lado, lo escucho. ¿Siguen ahí arriba? Sí. Mira, aquí enfrente de nosotros también podemos voltear. Ok, güey. Por aquí, por la izquierda. Por la izquierda también. Voy a abrir la puerta, sí. Enfrente, enfrente. Sí, sí. Tengo a tu derecha. Me quedan de reivir. Crisla, puente. Close o no. Aquí puedo voltear yo. Aguas, te dan a ver de techo, Fanny. Ah, la madre, te dan a ver de techo, sí, sí. Se me olvidó. ¿Te das de esta madre? Vamos a empujar eso, güey. Venga, venga, venga. Empujen el cartel amarillo. La marca. Ahí está el vato, Simón, Simón. Le pegué con la nade. Está en el frente, dead. Aquí hay otro. One shot. No fue wipe, no fue wipe. Tiro humo. Tiro humo. Voy a agarrar el puente. Tengo otros tres humos, güey. Heilich, Heilich. Chalea. Flaquense, flaquense, ven. Tres humos. Ah, qué bonjería. Sí. El techo uno está weak. ¿En el techo? En el techo uno está weak. En el techo. Tres tríos. Techo. Techo, blanco. Tiro, close. ¿Quieren ir? Está, close. Mediado uno. Ay, salen, 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 salen. Pégatelas. El último está one shot. Tiro uno. a otro lado de mí puta son los tres, son los tres están en la tienda puta madre igual y si pueden intentar revivir eh pueden agarrar el pinche el top del puente no hay nadie, ahí te topas uno looke nice, remata no puta bebé ¿creen que algún día nieguen una foto gente? una pregunta que me he hecho ¿crees que algún día nieguen una foto? no creo güey la verdad ¡oh! otra cita dejando la reacción adiós me gusta la reacción de tu